En este contexto el Parlamento tiene que recuperar su identidad digital, recuperar y en algunos casos adquirir. En ese sentido las tecnologías de la información, si hay voluntad para ello, van a ayudar a los Parlamentos a mejorar no sólo la información y la comunicación, que es el estadio en el que estamos ahora, sino avanzar hacia ámbitos verdaderos de deliberación y participación. Sí, voy a ir muy rápido. Los Parlamentos se han ido incorporando a las redes sociales progresivamente, ahí hay una infografía del webmaster de las Cortes de Castilla y León, J. Celada, que está haciendo un gran trabajo también de difusión y de coordinación entre los distintos Parlamentos, como las distintas asambleas legislativas ya tienen presencia digital, por algo que decía antes Sindon, o sea, es decir, el Parlamento ya no va a ser recordado por el diario de sesiones y el boletín, sino también por su huella digital. O sea, el Parlamento ya tiene un carnet de identidad digital, quiera o no, en las redes sociales ya se habla del Parlamento, aunque los Parlamentos hasta muy recientemente, como se ve en ese gráfico, no hayan estado presentes. Bien, seguimos. Entonces, la pregunta es, ante todos estos interrogantes, ¿hay alguien detrás de las vallas? Es decir, los parlamentarios están interactuando en las redes sociales. La respuesta es que los instrumentos de comunicación tradicionales, el voto, el derecho de petición, la iniciativa legislativa popular y el referéndum, son instituciones claramente en crisis popular. No digo que no tengan sentido, yo soy firme partidario de todos los instrumentos de democracia indirecta y directa. Lo que quiero decir es que la ciudadanía no tiene una percepción de que el derecho de petición que existe antes que Change, el derecho de petición, se instaura en las Cortes de Cádiz. No sé si lo sabéis. O sea, Change no existía en 1812. Lo que pasa es que ahora Change y otras organizaciones, como Amnistía, por supuesto, ocupan ese espacio del derecho de petición que el Parlamento, digamos, lo ha tenido siempre y no ejerce. Los instrumentos actuales de comunicación e integración de los parlamentarios son el correo electrónico, las redes, los blogs, los foros y el lobbyismo. Y en ese sentido son eficientes y conocidos. Estos son los datos actuales del Congreso, que son los de los 350 diputados, 215 tienen el correo electrónico en la web, 162 tienen Twitter, etcétera, etcétera. Quiere decirte que estamos en unos niveles de presencia, el correo electrónico ha bajado, o sea, esto es una monitorización que vamos haciendo progresivamente, y sin embargo Twitter es un factor que está creciendo. Ahora bien, los datos cuantitativos significa que se estén utilizando. ¿Cómo, digamos, contactar con un parlamentario? En la web del Congreso, en la ficha de cada parlamentario, podemos acceder a su correo electrónico y a su presencia en redes sociales, de todos aquellos que lo tienen de acuerdo con el gráfico. Cachín, cada uno de los portavoces o de los diputados, o con mayor medida, aquí están recopilados todos estos datos, y sobre estos datos se ha hecho, por parte de la sociedad civil, que me parece interesante reflejarlo, unos widgets por parte de David Álvarez, que Antónico tiene de Rubir, precisamente utilizando los datos que están en la página web para desarrollar unos widgets, que son instrumentos de activismo y que tienen los mismos datos que están en la web a disposición de activistas para utilizarlos. Creo que voy ya mal de tiempo, ¿no? Vale, ¿qué hacen los parlamentarios en las redes, no? ¿Sigue? Los parlamentarios, estos son los datos reales de actividad, monitorizados por David Álvarez, al que os recomiendo seguir. Aunque parezca mentira, los parlamentarios han emitido en este año más de 167.000 tweets del Congreso, me refiero, ¿no? Y han recibido más de 2 millones de menciones. Estos datos, que son datos, puestos en contexto, suponen una actividad alta, en mi opinión, comparado con otros sectores u otros nichos que podemos coger, los abogados, los médicos, ¿no? Y en ese sentido, podemos decir, sí, que la actividad de los parlamentarios sí que genera contenido propio, aunque, digamos, sobre todo es utilizado por los partidos más, no minoritarios, porque no me gusta ese término, ¿no? Que tienen menos representación parlamentaria, ¿sí? Aquí vemos la actividad de los diputados, y de hecho, los 5 diputados más activos son Gaspar Llamazales, Gorriarán, D.U.B.I.D., vamos, no os quiero citar en memoria, pero vamos, se corresponde más con el jefe de partidos minoritarios. ¿Para qué lo están usando? Fundamentalmente para emisión de mensajes políticos, para compartir su agenda, responder a las preguntas de los ciudadanos, para un uso personal, y para enlazar con vídeos y otros contenidos, ¿no? ¿Sí? Y sobre esto, ¿qué está haciendo la ciudadanía con esta actividad que están desarrollando los ciudadanos? Están, digamos, reaccionando de forma proactiva. Quería así citar, y ya voy terminando, de verdad, dos iniciativas que me parecen muy relevantes de periodismo de datos. ¿Qué hacen los diputados? Que, con toda esta actividad que ha reflejado, todos esos tuits, todas esas menciones, que sí que suponen claramente un indicio de conversación, esto creo que es un dato indudable, o sea, plantean siempre un paso más o un análisis de datos. ¿Sí? Por supuesto, traer aquí a Cibio me parece imprescindible desde el punto de vista de la reutilización de la información pública, y supone lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, convertir la situación que estamos viendo de una amenaza en una oportunidad. Ni Cibio ni todas estas iniciativas son amenazas para el Parlamento, sino al contrario, son oportunidades de amplificación. ¿Sí? Seguimos, bueno, proyecto Avisor, por supuesto, no podía dejar de estar en la presentación, luego se presentan aquí, y ya, en el último minuto, en el futuro, ¿qué? O sea, después de todo esto, ¿qué? Y luego podemos seguir amplificando en el debate. Desde mi punto de vista, la hoja de ruta de la transparencia parlamentaria está expresada en esta declaración sobre la transparencia parlamentaria, adoptada por más de 70 organizaciones de todo el mundo, y que también han firmado Cibio y que hace, ¿no? Y ya, la última transparencia, algunos de estos datos o líneas de trabajo, donde simplemente pongo el foco en la utilización de formatos abiertos, que de punto de vista, y lo desarrollará, supongo, Miquel a continuación, es la forma de contribuir en positivo a la apertura del Parlamento y al fomento del control vigilante de la actividad del Parlamento. Cuando pongamos los datos de la actividad parlamentaria en formato reutilizable, ya en el caso del Congreso tenemos una experiencia con las votaciones, que ya están en formato abierto en XML, eso, digamos, favorece que las iniciativas ciudadanas puedan hacer desarrollos para mejorar ese control. Nada más. Muchas gracias. Bueno, yo ahora os voy a contar un poco, no el directismo, sino la experiencia que hemos vivido en IREQIA respecto a la participación y a la transparencia en el Gobierno. Lo primero voy a empezar desmitificando un poco la participación en el Gobierno. Se llevan participando, o los gobiernos llevan recibiendo participación desde hace muchísimos años. En un Gobierno democrático siempre ha recibido participación. Quien trabaja en algún colectivo local, regional, municipal, sabe que el Gobierno de turno acude a una asociación de vecinos, a algún tipo de organización, para recibir sus dudas, sus sugerencias, sus propuestas, sus problemas, y trata de trasladarlos a su actividad política diaria. Por tanto, antes de que Internet fuera algo, ya se estaba haciendo eso. Y esto nos lleva a una segunda parte importante, que luego también voy a desarrollar, y es que no todo el mundo está en Internet. Estamos hablando de ciberactivismo, pero fuera del ciberactivismo queda muchísima gente. Y los gobiernos son para toda la población. No son solo para aquellas gentes que están día a día en Internet, como son los que estamos aquí. Bien, la apertura del Gobierno, el Gobierno abierto, el Open Government, es una cuestión antigua, pero se puso de moda, sobre todo hace cuatro años, con la campaña de Barack Obama en la presencia de Estados Unidos. Se puso de moda porque él desarrolló estos tres puntos, de los que ha hablado antes Miguel, de transparencia, participación, colaboración. Es verdad que los puso de moda, sobre todo, porque él creó una campaña de desprestigio contra la clase política, si le llamo en este caso clase, porque así lo utilizaba él, que reinaba entonces en Estados Unidos, y él se presentaba como el liberador de los ciudadanos frente a esa clase. Esto, más o menos crítico, es lo que sucedía. Bueno, ocurre, por tanto, que él quería volver a legitimar la política a través de la apertura del Gobierno. Pero, porque existía esa necesidad también, él ayudó a crear esa necesidad en Estados Unidos de regenerar la política. Y esa necesidad, ahora, sí se ha hecho real en España, en Euskadi, pero no es algo que estuviera de moda hace cuatro años. ¿Bien? Entonces, desde hace prácticamente cuatro años, se empieza la apertura del Gobierno Vasco a través de Ilequía. No es una necesidad que se detecte, no es algo que públicamente se esté pidiendo desde distintas organizaciones, de distintos ciudadanos.